¡Hola! Hola, bienvenidos a nuestro canal, señores, esta vez vamos a realizar este refresco y para iniciar tenemos que retirar lo que son los pétalos de la flor de Jamaica o Saril que se conoce aquí en Panamá este refresco es muy popular para esta época de diciembre, enero y febrero vamos a retirarla, a mí me gusta solamente retirar lo que son los pétalos de arriba sí sé que hay personas que retiran toda la parte de color rojo de la flor y esa es la que se cocina o se pone a hervir vamos a retirarla de estas para realizar lo que es este delicioso refresco bueno señores, aquí tenemos los pétalos ya lavados en agua sacamos aproximadamente una taza y colocamos tres tazas de agua ahora vamos a colocar lo que es dos rodajas de jengibre a hervir ya pasaron cinco minutos y ya dio hervor vamos a bajar la llama y a seguir con el refresco ahora tenemos estas mandarinas la cual les vamos a sacar el jugo para complementar el refresco este refresco lo vamos a enduzar con panela o raspadura que ya está puesta en agua hace unos minutos y le vamos a agregar el jugo de las tres mandarinas bueno señores ya después de esperar que se refresque el agua de la flor de jamaica ya la colamos, ya agregamos aquí el jugo de las mandarinas así que vamos a proceder a colocar ya tenemos nuestra copita con hielo a colocar lo que es el agua de la flor de jamaica como dice el título del video este refresco de esta flor tiene la capacidad de bajar el colesterol y los triglicéridos obviamente acompañado de un estilo de vida saludable bueno señores aquí está el refresco solamente falta la parte muy importante que es probarlo y degustarlo recuerden echamos rapadura pueden usarlo con obviamente el tipo de azúcar o endulzante que ustedes gusten adicional el jugo de mandarina que es también algo dulce y ahora lo que es el refresco o el agua de la flor de jamaica ahora si estamos listos para probar y muchas gracias señores por estar aquí recuerden like, suscríbanse, dale click a la campanita y no olviden compartir muchas gracias adiós 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 adiós